En entrevista el director de seguimientos de riesgos de protección civil estatal Ramiro Ramírez señaló que la temporada de fríos inició en el mes de septiembre y esta concluye hasta el mes de marzo del año 2015. Comentó que en las zonas altas del territorio oaxaqueño, tales como los Valles Centrales y la Sierra Juárez, se registrarán temperaturas menores a los 9 grados centígrados. Ramiro Ramírez dijo que la población debe de tomar las medidas correspondientes para prevenir tragedias, una de ellas evitar el uso de anafres, los cuales generan intoxicaciones. No exponerse a las bajas temperaturas, sobre todo no ocupar los anafres, los medios de calefacción que producen gas, que bueno que al estar selladas las habitaciones, este gas llega a ser nocivo para la salud de las personas, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas de calefacción, asegurarse de que estén apagados, no ocuparlos, ocuparlos en lugares ventilados y abrigar principalmente a los niños y a las personas adultas. El director de seguimientos manifestó que durante las primeras semanas del mes de noviembre se han presentado fríos y durante toda la temporada, dijo, la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado 56 cambios climáticos, más severos que en años anteriores. Finalmente, Ramiro Ramírez expresó que es necesario abrigarse bien y priorizar el cuidado en infantes y personas adultas. Ya estamos sintiendo los pasos de estos frentes fríos, vamos ahorita esperando el frente frío número 11, la Comisión Nacional del Agua pronostica 51 frentes fríos, en el primer trimestre de la temporada vamos a estar un poquito altos del promedio histórico, un poco altos, vamos a esperar 16 frentes fríos entre septiembre y noviembre y bueno, la recomendación es estar muy pendientes, la temporada de frío sí nos afecta aquí al Estado, hay que estar preparados con las medidas de protección. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.